¡Suscríbete al canal! Les comenté que Twitter había comprado Periscope, una aplicación que hace lo mismo que Meerkat, pero lo cual se espera que haya una buena batalla, esperando que no haya bloqueos o trampas. Esto es Meerkat, la nueva aplicación de streaming en video que busca con todo competirle a Periscope en Twitter. Kik fue un éxito por allá de 2007, al permitir en pocos pasos hacer transmisiones en vivo. Prácticamente desapareció luego de ser adquirida por Skype. Ahora Meerkat parece ser su mejor heredera. La app, desarrollada por una firma israelí llamada Life on Air, permite en pocos pasos transmitir video en vivo desde dispositivos Apple, ya sea iPhone o iPad, a través de Twitter. Según los datos de la empresa, más de 120 mil personas descargaron la app en dos semanas, y una simple búsqueda en Twitter permite comprobar que crece a cada minuto la cantidad de transmisiones en vivo. La aplicación pide un título para la transmisión y ofrece iniciarla en ese mismo momento o bien programarla. Un mensaje automático se dispara en Twitter y desde allí se ofrece un link para acceder al streaming que puede ser replicado por los espectadores. El dueño de la transmisión puede ver en la parte superior de la pantalla los usuarios que están mirando el video y en la inferior los comentarios que dejan. Meerkat tiene además un componente social al crear un ranking de popularidad basado en la cantidad de transmisiones. En él figuran medios como Mashable. Por último, Meerkat permite guardar la transmisión en el dispositivo del usuario. Twitter adquirió Periscope, una app que también transmite videos en streaming y que por ahora solo funciona de manera privada. La movida de la red social podría significar un obstáculo para Meerkat, ya que Twitter no se caracteriza por ser abierta con sistemas de la competencia. El caso más latente es Instagram, que vio cómo surgieron diversas trabas para que los usuarios vean las fotos tomadas en Twitter. De hecho, en la actualidad hay que acceder a la página de Instagram para verlas. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.